Muy bien, bichos. ¿Cómo se sienten hoy? Estoy feliz porque traje mi manta favorita para dormir. ¡Oh! ¡Tu manta favorita! ¡Guau! Miren todos. Esperen a ver. Es súper suave y ese color púrpura... ¡Y... ¡No! ¿Qué le sucedió a mi manta? Declan, déjame verla. Mi pobre manta. Oh, entiendo perfectamente cómo es que te sientes, Declan. Pienso que tu padre la reparará. ¿Qué tal si la guardamos en tu bolsa hasta que llegues a casa? Está bien, pero no podré taparme con ella al tomar la siesta. ¡Eso no es justo! Creo que Declan está molesto. ¡Lo estoy! ¡Oh, no! Mmm, me enojaría también si eso pasara con mi manta favorita. Estarás sana y salva aquí. ¿Ves? Sí, pero aún estoy molesto. Mmm, lo sé. Querías usar tu manta durante la siesta. Sí. Me dices si necesitas algo, ¿sí? Está bien. Muy bien, bichos. Vayan a jugar. Sí, vamos. Lamento lo de tu manta, Declan. ¿Jugamos al jefe Bombón y Egata? No. Quiero estar aquí y sentirme muy molesto. ¡Qué fe! ¡Ey, Egata! Vamos a quitarle lo gruñón a Declan. ¿Aceptan esta misión? Sí. ¡Sí! ¡En marcha! ¡Tatatá! ¡Fuera, gruñón! ¡Sí! Fue divertido. ¿Ya no te sientes, gruñón? Aún me siento muy molesto. Ah. Hmm. Tranquilo, Declan. Encontraré una forma de quitártelo, gruñón. ¡Ya sé! Eres un gruñón, gruñón, gruñón. Declan el gruñón.